¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes por la construcción de viviendas de madera para la obra pública? Bueno, nosotros, como Apicofón, es una grata noticia el convenio que firmamos con Nación, es la primera vez que estamos sentados en la mesa de la construcción con complementos con madera. Nos sentamos con todos los componentes de la mesa, las formadoras de la construcción, y estamos trabajando en Apicofón desde hace muchos años, 70 años cumplimos ahora, por eso es nuestro logro este año. ¿70 años y por primera vez se sientan en la misma mesa con el resto de los constructores de la Argentina? Sí, nunca la madera lo tuvieron como un componente en la construcción, ahora es formadora... Ahora, si en algo se utiliza muchísimo, para poder hacer la construcción para empezar, digamos. Habíamos perdido un poco con algunos otros materiales que ahora estamos recuperando, y estamos con un compromiso nuestro, es de demostrar las bondades de la madera y la calidad y las propiedades que tiene, incluso con el medio ambiente. Bueno, una época se utilizó, y especialmente aquí en la provincia de Misiones, mucho de madera para las viviendas. El problema quizás fue, la calidad no estaba estandarizada, el control de la calidad, y además, el método de trabajo, es decir, hubo algunas cosas que, bueno, ¿se corrigieron ahora o se están corrigiendo ahora? Bueno, a partir del 2003, del 2004, la tecnología que nosotros fuimos adquiriendo los industriales, ahora casi todos los acerraderos ya tienen secadero, entonces, y hay muchas plantas de impregnación. Y de Apicofón se hace un seguimiento de todas las obras con un grupo de inspectores que tenemos y un laboratorio que estamos próximos a inaugurar. Toda esta implementación, nosotros estamos queriendo exportar a otras provincias para implementar en los distintos institutos de vivienda de las otras provincias. ¿Qué expectativa de cantidad de viviendas tienen a partir de este convenio con el Gobierno Nacional? Bueno, el Gobierno Nacional nos promete el 10%, son más o menos 80.000 viviendas. ¿Y qué capacidad tenemos de fabricar en Misiones? O entre Misiones y el Norte de Corrientes, digamos. Bueno, nosotros en este momento hacemos 20 casas por día entre todos. La fábrica que estamos haciendo en el Parque Industrial es para 20 casas por día. Esa fábrica se puede replicar, un proyecto nuestro es replicar en El Dorado, San Vicente y a lo mejor alguna en Vila Solo. ¿Y eso cuánto totalizaría anualmente? Y el proyecto de la casa, que es tecnología alemana, son más o menos 20 casas por día. 20 casas. ¿Y la necesidad, la demanda cuál es? Con lo del Gobierno Nacional, digo. Con el Gobierno Nacional va a faltar todo. Va a faltar. En materia prima tenemos, con 400 hectáreas nosotros hacemos 5.000 viviendas y acá tenemos 1.200.000 hectáreas plantadas. Bueno, realmente es la expectativa. Si una persona que está mirando el programa en ese momento quiere comprarse una casa de madera aquí, ¿se la fabrican especialmente? Sí, es la bondad del proyecto con madera, que es dinámico. Nosotros en Apicofón tenemos un folleto con las distintas empresas, que son 17, que pueden averiguar los precios. ¿Y cuál es el rango de precios de una vivienda de madera? Y entre 5 y 11, 12.000 pesos el metro. ¿El metro cuadrado? Sí, el metro cuadrado, sí. ¿Comparado con la construcción? Nosotros estamos, la ventaja de la vivienda de madera es muy rápida. Sí. Estamos preparados para responder muy rápido y bueno, y es más amigable con el medio ambiente. ¿En cuánto tiempo se construye una vivienda de madera? Nosotros las viviendas sociales, en el caso, por ejemplo, de San Vicente, llegamos a ser una casa por día. ¿Una casa por día? Sí. Sí, en la emergencia hídrica es soberbio, respondimos muy rápido. Pero hablo de viviendas de un poco mayor calidad, digamos, cualquier persona o cualquier familia que se construya una casa aquí en Posadas, tarda no menos de 18, 15, 18 meses la construcción normal, digamos, y en cambio la de madera es mucho más rápida. Sí, una vivienda más personalizada, calculamos que en 60, 90 días... En 3 meses está la casa. Sí, está terminada. Está la casa instalada, preparada. Sí, en la feria forestal presentamos una casa mucho más amplia. Sí. Es una casa que ganó la Bienal de Córdoba, tenía recolector de agua, paneles solares, una casa más ecológica, ¿no? Es una casa bastante desde otra, para otro rango de... ¿Y con qué comodidad es? Y bueno, te decía, es muy amplia, pero esa tenía dos dormitorios, cocina comedor y tenía 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Bueno, le quiero preguntar ahora por el financiamiento. Muchas veces la gente no accedía a créditos para una casa de madera porque no se podía garantizar. Los bancos no aceptaban a la casa de madera como un bien que se pudiera hipotecar. Sin embargo, ahora se está anunciando que sí, que eso se va a poder hacer. Bueno, de las asociaciones, principalmente a PicoFOM, estuvimos trabajando muchos años para que nos aseguren las viviendas. Sí. Se logró con la dirección de Foresto Industria, trabajó muy fuerte en ese sentido para que nos aseguren las viviendas con la Asociación de Aseguradoras del País. Y el Banco Nación y el Banco Hipotecario ya alargaron unos créditos para vivienda con madera. ¿Y en cuánto tiempo se puede devolver el dinero? Bueno, creo que cada depende de los ingresos. ¿Un rango? No, no sé. Le quiero preguntar, y en Villalonga, alguien que quiera adquirir una casa de madera, ¿en cuánto tiempo lo puede tener? En los modelos estándar, en 60 días. En 60 días ya puede estar. Y están teniendo demanda, hay gente que va a preguntar, más allá de las viviendas sociales, de los planes del gobierno. Bueno, ahora después de esto, sí. Hoy estuvimos a full, estamos trabajando, nosotros, pero también todos nuestros colegas. Nosotros trabajamos en conjunto. Cuando alguno no puede satisfacer, hace el otro, o algunos hacen aberturas, otros hacen el machimbre. Trabajamos todo. La cadena de valor de la Foresto Industria es muy amplia y muy rápido, derrama muy rápido las bondades en la sociedad. ¿Qué cantidad de empresas están funcionando? En ese momento, de viviendas 17. ¿En toda la provincia o también con Corrientes? No, con Norte de Corrientes. Con el Norte de Corrientes. Sí, se están incorporando algunas de Virasoro. ¿Y tienen alguna expectativa concreta de alguna provincia de la Argentina que ya les haya pedido? Bueno, en Corrientes estamos trabajando y estamos con Santa Fe. Santa Fe. Sí. Santa Fe quiere, digamos, importar viviendas de madera de nuestra región. Empezamos charlando por unas, son para turismo en la Ruta 1 y ahora para casillas de turismo en toda la provincia. Bueno, la verdad que una expectativa. Sí, funcionando a pleno, ¿no? Con estas obras que el gobierno, este compromiso del gobierno nacional. ¿Qué expectativa de mano de obra pueden generar? Bueno, nosotros estamos acá en Misiones, calculamos que 1.500 puestos de trabajo vamos a generar más. Más de lo que ya tienen. Sí, y estamos dando muchos cursos de capacitación en convenio con FAIMA. Entonces estamos dando cursos afilados, de tratamiento de madera, de cierra. Claro, faltan especialistas en todo esto normalmente. Sí, pero este año tuvimos un trabajo muy arduo en ese sentido y tenemos que empezar a concientizar a la gente que la madera es buena, que dura, tenemos un mito que la madera se prende fuego, la madera tiene un comportamiento, un incendio mucho mejor que cualquier acero o material estándar. Increíble el cambio cultural que se tiene que dar, ¿no? En una región donde reina la madera, que mucha gente tenga un alto desconocimiento de todas estas virtudes. Sí, bueno, es una tarea nuestra ahora, de enseñar, de hacer bien las cosas y, bueno, fomentar incluso con la parte de turismo, con los cabañas. Entonces, con eso creo que es otro mercado que tenemos que implementar, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que más le pide la gente cuando va a averiguar por una vivienda de madera? Bueno, la gente es la rapidez que hacemos. La rapidez. Sí. Alguien que ya tiene el terreno, quiere quizás la casa en forma urgente o tiene... Sí, fíjate que cuando construís una casa de madera no tenés residuo. Lo que queda de residuo puede hacer hasta energía. Sí, sí. Y no tenés un problema que tenés con las otras construcciones. ¿En qué material? ¿En pino todo? Nosotros hacemos todo con pino impregnado, que estamos seleccionando el pino desde... Con la genética que tenemos, desde la semilla. Y es un trabajo importante con toda la cadena de valor de la madera.